¿Dónde están las burgas y compasas? ¿Dónde están las cuartetas y estribillos? El carnaval lo tienes en tu casa, con Malacatón, con Malacatón, con Malacatón, con Malacatón, con Malacatón. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo incluso cartas de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga de la época, en la cual prohibiendo totalmente el apoyo incondicional carnaval en todos los aspectos. Estos carnavales en principio no cortaban ni el tráfico, teníamos que cantar y ahí la anécdota de los fregoneros que subimos al borrico al ayuntamiento y tuvimos allí percance, cantando, protestas. Bueno, un desastre, pero disfrutábamos mucho y lo pasábamos muy bien. La verdad que eran tiempos muy bonitos, que se añoran porque hemos disfrutado bastante, que no es el carnaval de ahora, que tú sabes que la gente va un poquito mejor preparado, muchísimo más calidad, pero eran otros tiempos diferentes. Y en los 66 con los pantajurados y la tonta del poblado también, que ahí estaba también, ahí fuimos segundo premio también, y ahí es Juan B, Juan B del Palo, me acuerdo yo que me decía, porque él ese año iba con, creo que era con Fernando Benítez, iba en la comparsa Hoguera, y entonces, que creo que ese año ganó Hoguera, en comparsa. Y él me decía, a mí me decía, Enrique, la misma, un comparsa que ha pasado por el Teatro de la Meda ha sido los pantajurados, la monta del poblado, que éramos murgas, ¿no? Y en el 67, que es de Indio, que ya podéis ver aquí, tengo otra anécdota con Juan Bernardo Cobo, que ganó ese año con la murga, abanico y zoplaores, pues que al cabo de los muchísimos años, ahora como cuestión de 3 o 4 años, pues por visto encontró una cinta de café, de ese tal, y me dice Juan Bernardo Cobo, dice, Guti, ¿qué diferencia había entre el grupo y el mío? Nosotros ganamos y el tuyo no nos llevó nada. Aquí no pasé ni a la final, cuando no hacemos el Indio, ganó Juan Bernardo y el segundo. Un paso doble, no hacemos el Indio, muy buen paso doble. El estribillo estaba muy, y además la coyuntura que llevábamos dos cumples diferentes, que antiguamente se llevaba el zumuso también, que cantaba un paso doble o a lo menos dos cumples diferentes con dos estribillos. Es que eran otros tiempos totalmente, y como ya he dicho antes, eran tiempos en que todo el año era carnaval y no había familia, no había niños, no había nada, todo era todo el año de carnaval. Y aquí, este año 68, que yo prefiero no recordarlo, este año fue para mí, fue muy malo en todos los aspectos. Este fue un año totalmente de transición. El año 68 fue un año que no deberíamos ni de haber salido, tuvimos muchísimos problemas, y salimos por cabezonas, nos equivocamos incluso hasta en el disfraz, en todos los aspectos, porque no había dinero, y lo que hicimos fue comprar cuatro retales, donde pilláramos y salimos. Y ya te digo, ahí fue el principio, el primer año, mi hermano Jesús, el primer año que salió él conmigo en carnavales, que ahí está, ahí está, está aquí en el sur Gutiérrez, y el valdés de San Andrés. Teníamos un buen grupo, lo que pasa es que ya disolgamos, hicimos problemas aquel año, y teníamos que haber descansado. Desde el año 79, con el agua al cuello, que fuimos segundo premio también del carnaval, y ahí tiene a mi hermano Juani tocando la guitarra, que el hombre ha probado de todo, por el bien del grupo, y ahí estoy yo, y mi hermano Bezu, que está por la esquina esta, y también, ahí tuvimos bastante aceptación con el público y con la gente, y la verdad que fue muy bonito este año también. Ahí está Bezu, está eso, sabéis, ya como comprenderéis, ahí tendría 14 o 15 añillos, y ya te digo, esto es un paso doble que le cantamos a un compañero que murió de los tumbaditos, a Álvaro Fernández, que era el autor de la murga de los tumbaditos, y se mató en un accidente de cose, y la verdad que fue muy bonito aquel paso doble y a la gente le gustó mucho. Así que, apaga y vámonos, ya nos vamos. Este para mí es el mejor grupo que yo he sacado. Para mí, el año 92 con Apague y vámonos, quedamos cuarto, creo que fue, que ganó el chino con tal vez que quien pueda, creo que fue. Pues sin embargo, aunque no quedáramos entre los tres primeros, para mí, a mi gusto, fue el mejor año, y sin embargo ganamos al siguiente año, en el año 93, el único primer premio que tengo con escupido, y cagado y tal, y sin embargo a mí el grupo que más me llena es Apague, vámonos. Yo creo que es el más completo, y nada, y espero que os haya gustado esta discepción del canabá antiguo que o eso, ¿no? O apaga y vámonos. Los cirujanos que aquí hay, operan con mucha vista, le trasplantamos un somino, y en menos que canta un gallo, le cortamos usted la vista. ¡Aplausos! ¡Para mí que esto está ocupado! ¡Qué pesas barcones tiene! Y todo el mundo está asomado. En mi día había visto un lobo patio más aérable. Vecino buena noche, El curro ya ha llegado, manda huevo llamarse curro si yo en mi vida he trabado. Eso sí, mi madre fue tan herida, de Carpalos, de Alastilla, era por razón con los grifos y yo por razón con la grifa. Mal pesado, con la llave y grifa, y dice que si perezoso, valiente, tontería, como le lleve a ese perezoso, si yo también me llamo Pérez García. Y defendemos el medio ambiente, llamo a la coro, llevo perto a la jardinería, y le ponemos nombre a la planta, la pinta a la niña, y mi Santa María. Pérez García. Y para ganarnos la vía, cantamos por todos los lados, y al final hemos conseguido, los santos y vicos, en el mercado. En una frutería, en la canicería, y en el departo, entre los pecaos, y que por cierto nadie nos la ha comprado, ya solo me queda decir, ¡Viva el cana, viva! ¡Venga, va! ¡Va! ¡Viva el cana, viva! ¡Viva el cana, viva! Y a mí me gusta eso de chupar, pero más me gusta chupar de la teta de mamá. Para la María que se me señale, te traigo yo un baby debajo de los pañales La María que se me señale, te traigo yo un baby debajo de los pañales La María que se me señale, te traigo yo un baby debajo de los pañales La María que se me señale, te traigo yo un baby debajo de los pañales La María que se me señale, te traigo yo un baby debajo de los pañales La María que se me señale, te traigo yo un baby debajo de los pañales Tienes playa, mira, yo no me río Yo me alegro que tú tengas, ya ves La torre del oro En Guapa, Malamonia, camino del alta Tiling, 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 tiling Veniste para boda, se atira y se paga Tiling, 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 tiling ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva el novio! ¡Viva! ¡Viva para la novia! ¡El viejo que cae! ¡El viejo que cae! ¡El viejo que cae! ¡El viejo que cae! La verdad es que sin lugar a dudas Todo el mundo sabe que las peñas Fueron los promotores del inicio del carnaval Como se ha dicho anteriormente Los Mahomas, la Peña Los Ángeles Costa del Sol con el grupo de Peleón Y la Peña Puerta Blanca que fueron los iniciadores Del carnaval de Málaga La verdad es que el carnaval pegó un tirón bastante importante Había dicho antes y además Pepe León con razón De que el carnaval de Málaga era uno de los tres mejores importantes de España Después de la guerra pues la verdad es que Málaga se paró Siguieron Cádiz y Tenerife Que son los mejores Y Málaga pues se ancló normal Después han intentado subir el carnaval en Málaga Yo creo que el tiempo más Que el carnaval de Málaga tuvo más importancia fue con Rafael Acejo Sin lugar a dudas Después se ha anclado No sé por qué regla de tres Entiendo de que El problema es de la asociación del carnaval Donde no dejan permitir que haya más gente En la Junta Directiva Y nos quieren que se incorpore Gente sabia nueva Donde pueda abrir Y que el carnaval de Málaga De una vez por todas Despegue Que llevamos más de 15 años Que nos despegamos desgraciadamente Para los malagueños Bueno yo siendo presidente de la Federación Malagueña de Peña Entendí que había que apoyar el carnaval Y que tenía que despegar el carnaval O había que apoyarle Y le apoyamos cuando antiguamente Pues la asociación del carnaval No prestaba o no ayudaba económicamente a los grupos Y nosotros pues empezamos a decir Pues vamos a darle 600 euros Que eran 100.000 pesetas A cada grupo que pues se preparara en cualquier entidad De hecho algunos grupos no se Estaban en esas peñas Y se incorporaron a las peñas Con lo cual cerca de los 4 millones de pesetas De la antigua peseta Pues tuvimos que dar a los grupos Pues se incorporaron mucho Y le dimos un cariz Pues importante En el tema Y después en la batería de las flores Al año siguiente Pues metimos 50 y tantos carruajes Hicimos Bueno pues Un acto importante Dentro de lo que es la batería de las flores Y bueno Desgraciadamente O sea Yo creo que la Federación Malagueña de Peña Aportó bastante al carnaval Y que me gustaría que el carnaval Llegar a lo más alto Que debe de estar Y que hoy día Tenemos que decir por desgracia Que se ha clavado Durante De aquí a 15 años Atrás Y la verdad es que no despega Espero que en cualquier momento Cualquier presidente Con otras ideas innovadoras Pues despeguemos Y hagamos un buen carnaval Alegre como siempre Yo por su pose Que mi alegría Se permanente Pues nadie sabe Que existo yo Y tengo la ventaja De la escondita Y estoy tan cerca Que sus deseos Son mi riqueza Y llenan mi vida Si tuviera lo grande Que muchas cosas Que nunca encuentro En nuestra enfermedad Se la pide en un día Todos los complementos Como están viendo Y estoy seguro Que en otro tiempo A muchos grandes Les serviría Pero como el mundo Se desafía Y la antigua Sala de afuera Quería su vida Es así Ayer ya linda Lleves de pequeño Que yo vivo en su casa Soy tan libre Como al aire Por la calle Porque de bajo Del suelo Soy feliz Tengo toda mi vida Por detrás De la pared Cuatro juguetes Viejos Me divierto Y es horrado Las fuerzas Son simplemente Los colores De zapatos Las lanzas Son alfileres No enseñaselo a los gatos Cuando asoman el bigote Madre mía Que más da Que yo soy chiquitito Pero guerrero Que yo soy El que lucha Tanto a su fuerza Y quiero dar la cara En este cerrero No tengo miedo Ya estoy afuera Aquí plantado Que yo no le temo a nada Que yo ya estoy desatado Voy a cruzar esa puerta Que abría mi vida Lo que nadie sabía Yo no le teme a nada No learning O lo que ha pasado Y mi vida Y no le teme a nada Yo no Why mecape Lo que bien Y uma Y una Yo le ruego que no se me ha sufrido y que no se lleve tanto pa' atrás, que me acaba de ver el psiquiatra y me ha dicho que puedo venir al carnaval, que me tome todas las pastillas, que se atingue a poliprosal, pero se me ha olvidado el tratamiento y en cualquier momento me da la mica. ¡San, san! ¡San, san, san, san! ¡San! Nunca mato por las motos sierras porque es como ya trabajo. Yo te tiro mis fotos en el acto, las trajo mi cuarto con un bien colocado. Te revisto un anónimo chungo, te revisto un mal de cortado. O te duermo con el toro, formo de cargo, los hombros ya tanto a costar. O te duermo con el toro, formo de cargo, los hombros ya tanto a costar. Y te amarro muy fuerte a mi cama, y te quito el colchón y el sumiento. Te preparo por las mañanitas, tus dos tostaditos, un yogur y un candito. La tortura será irreparable, psicológica para empezar. Te tendrás que aprender de memoria la semifinal y también la final. Que escucharla siempre sea ardida, sin pipa, sin chicle, sin agua y sin nada. Suplirás con los presentadores y con tantos horrores me suplicarán. Ya está bien, ya no va, y la Semana Santa se está. Ya está bien, ya no va, y la Semana Santa se está. Ya está bien, ya no va, y la Semana Santa se está. Ya está bien. No me sirve para el trabajo, me disfrazo en carnaval y me lo paso ter... ¿Cómo? ¿Eso ya sabe decirlo? Y de la vaso al carajo. De la vaso al carajo. Me paro con mi cartel y le cuento mi relato. Nos tomamos 33 y así echamos un buen rato. Y a pesar del bajonazo, los erizos me apasionan. Y si se encantara el caso, uno todavía funciona. Aún tengo ganas de marcha y de darme una escapada. Y estoy viendo aquí muchachas para hacer una erizata. Mi nariz me traiciona, así que iré con cuidado. Pues ya sé que mejor más, un erizo caducado. Agradezco la atención que el público me ha prestado. Y yo le pido perdón por el coñazo que he dado. Y ahora aflojen la muchaca y conviven, por favor. Que ya el supermatraca se ha gastado la pensión. ¡Gracias! 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 Cualquiera deja puja a mi fe, cualquiera, cualquiera deja papa a su fe, cualquiera, cualquiera deja piña con cobre, cualquiera, eh, 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 cualquiera deja huevo a mi fe. Oí, 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 la vida que es una canción, solo repetiría lo que traería, me quedó a la ración. Llegaron, 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 cantando al templo de Moama que es un encanto, agarra cara, le brinda un canto que se le hace al alma y a tu corazón. Llegaron, 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 llegaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!